El programa de hoy es de mucho miedo, por eso ruego a todas aquellas personas que sufran del corazón, que por favor, por favor, vayan al médico. El programa de hoy es de mucho miedo, por eso ruego a todas aquellas personas que sufran del corazón, que por favor, vayan al médico. Y que hayan dado esa sensación. Yo lo comprendo, yo lo comprendo porque es totalmente cierto. Hasta el afinador lo tengo de tomar. Toma ya. Bueno, pero vamos a ser coherentes, vamos a ser objetivos y ahora vamos a hacer una lista de cosas buenas y cosas malas para que tú no te pienses que es que yo soy un tío sin cerebro, hombre. Bueno, ¿y por qué he llegado a este grado de satisfacción personal? Pues mira, he llegado a este grado de satisfacción personal porque pienso y he constatado a lo largo de... Yo creo que soy de las pocas personas que deben de haber probado todos, todos los modelos de Harley Benton. Ah, ¿que no te lo crees? Bueno, allá tú. Yo creo que por aquí han pasado todos y de verdad, pero todos. ¿Qué ocurre? Pues que eso también me permite a mí saber de qué coño hablo y decirte a ti cuáles son las virtudes y los defectos de esta gran marca, por otra parte. Para que veas que no voy a empezar siempre por lo bueno y lamiendo culos, pues te digo. Yo, por ejemplo, no comprendo. ¿Cómo es posible que una marca que está tan bien, que tiene los precios tan bajos, que tiene la calidad tan alta en relación y que de repente, pues te manden una guitarra, que sí, que es excesivamente barata, unos 89 euros, y pues que te raspe por aquí. Cuando resulta que su hermana mayor, su homóloga, la siguiente, digamos, en precio o en rango, como puede ser esta, de repente vemos que con un salto de apenas 20 o 30 euros, de repente tenemos, fijaros, este mástil tostadito, estas cosas, este doble Biden, un palo rosa o una jatova, no sé exactamente, igual es, pues bastante mejor hecho, un tacto pulido, todo muy bien. Con una diferencia de tan solo 40 euros. Fijaos, esta guitarra bien puede competir, y te lo digo de verdad, con la Classic Bike Custom de los años 60, de la de Squire. Es un guitarrón, y esta también lo es. Bueno, a mí el color no es que me mole demasiado, pero bueno, el color Sun Bars de la Squire está bastante mejor, pero rivalizan en calidad, en pastillas, en todo, en todo. Y entonces, mi reflexión es la siguiente. Pero bueno, señores de toman, ¿ustedes por qué no eliminan entonces la línea baja? Porque yo ya sé que quieren llegar a todo Dios, y están muy bien. Pero antes de llegar a límites demasiado por debajo, y que la gente se desilusione cuando tiene que mandar a un luthier a Kilimetrastes o ellos mismos en casa, pues yo creo que es muchísimo más correcto, en un momento dado, dirigir todos los esfuerzos directamente a esta línea. O sea, no ofrecer guitarras de 80 euros, 89 euros, incluso de 90 euros, no. Vayamos directamente al catálogo, empezando por las de 110, 120. Y entonces obtendremos la virtud y todo el mundo, todo el mundo hablará maravillas de Harley Benton. Como no puede ser de otra manera. Fíjate en esta guitarra que te voy a enseñar semihueca. Fíjate. Mira. Mira los acabados. Mira. Mira todo. Mira qué cosa más bonita. Qué cosa más ligera. Mira qué resonancia. Y entonces, tú dices, coño, menuda PRS más bonita nos estás enseñando, ¿verdad? No. No es una PRS. No. Es algo que se parece mucho a PRS, ¿verdad? Es algo alucinante de Harley Benton imitando a una PRS. Esta es una CST24, que son las guitarras que, pues eso, imitan una especie de punto medio entre las SE y las Custom de PRS. Es algo increíble y maravilloso. Es algo increíble y maravilloso. Claro, cuando lo ves en la foto, tú dices, bueno, ya se ve buena, ya se ve bonita. Un par de reviews por internet que te animan a dar el paso y cuando ya la tienes es cuando llega lo realmente acojonante. Cuando yo tuve esto en casa, ¿cómo no os voy a hablar bien de Harley Benton? O sea, me llega esta guitarra y me llega esta guitarra, oye, fíjate, nada, oye, perfecta, todos los trastes dentro del diapasón, pulida, increíble, cuerda 02, uy, 02, 09, 09, 42, perfecta, perfecta. A ver si se ve bien la calidad, no, no se va a ver, la calidad del diapasón. Clavijas perfectas, que no se mueven, no se mueven. Es una cosa increíble. Fijaos que bonita, la hay en varios colores, y este es el tostadito, la verdad es que no sé cómo se llamaba, no puedo decir el brown, no sé qué, me lo voy a inventar, pero no me acuerdo. Pero increíble, un selector de pastillas que no molesta. Y cómo no iba yo a amar esta marca. Pero ahora te voy a decir una cosa mala, claro que sí, para que no pienses tú que todo es bueno. Te voy a decir una cosa mala, que encima atañe a las que van por encima de estas, y es una cosa que yo no entiendo. O sea, que va subiendo de nivel, y supone que la calidad tiene que ir subiendo con esa subida de precio, y hay un par de cagadas, que esas sí, es así que no te las perdono, toman, no te las perdono. Me refiero a esto en concreto. Os voy a enseñar la línea Fusion, que hará Fusion 3, como es esta. Es la gama alta de Harley Benton. Por encima de esto, ya solamente están las guitarras Amarok, que son indiscutiblemente, bueno, un producto de calidad extrema. Vamos a ver. Estas son las Fusion. Cuando yo compré la primera Fusion, fue esta. A ver si no me muevo demasiado para marear. Fijaos. Lo que yo siempre he querido en una guitarra. ¿De acuerdo? Aquí, la llave del alma. Un ébano. No me acuerdo de dónde. Ébano de no sé qué país. Bueno, ya sabes que muchas veces, es que para quedarme con todo de memoria, pues como que no. Pero fijaos, la calidad que tiene esto, por supuesto, los acabados, no te raya la mano, pulido, todo. La calidad, hasta del sujeta a cuerdas, por supuesto, aparte de la calidad, los detalles y en la estética, viene con sus clavijas de bloqueo, como debe ser. Y así, toda la gama Fusion. ¿Eh? El encastre, bien, todo bien puesto para que sea fácil de tocar. Una absoluta maravilla, una telecaster preciosa, con sus handbuckers. ¿Eh? Todo, ¿eh? Split. Perfecta. Y entonces tiene una hermana. Tiene una hermana. Más estilo Super Strat. Pero que ésta ya incluso ha tenido tres revisiones. Es decir, se ha hecho la Fusion. Corrigieron ciertos problemas. Y nació la Fusion 2. Y ésta es la Fusion 3. Bueno, yo os puedo garantizar que algún problema han arreglado, pero a mí esto me cabrea profundamente. Os garantizo que es mucho mejor guizarra la tele que ésta. Ésta también tiene lo mismo. Ya sabéis, bueno, ya lo verán más de abajo. Un montón de detalles. Por ejemplo, fijaos, el tostarito. También las clavijas de bloqueo. Todo muy bien. El encastre, los rebajes. Perfecto. Digamos que son dos guitarras homólogas. Pero cada uno con su cuerpo. Super Strat y Tele. Aquí una pastilla que bueno. La primera era un poquito lamentable. La segunda, de repente, tenía el split aquí en medio. No había quien lo entendiese. Estabas tocando y tenías que estar esquivando estos dos botones. Aquí en medio. No había más cuerpo de la guitarra más que aquí para colocar el botoncito. Ese era el botoncito. Era la palanquita pequeña del split. No tenía sentido. No tenía sentido. No era cómodo. No era versátil. Nada. Y entonces llega ésta. ¿Y qué cambian? Pues algo ridículo. Solamente ésto. Pero ésto ya no tenía la tele. Entonces incorporan ésto como una mejora. La llaman Fusion 3. Y tiene una cosa que es brutal, brutal y malísima. Daos cuenta. Ahora mismo tengo ésto en la pastilla del puente. Si yo subo ésto. Yo no he visto en mi vida un ejemplo más claro. Fijaos, ¿eh? Fijaos. Apenas puedes mover la mano y ya le estás dando. No he visto nunca una distancia más corta y más mal hecha. ¿Eh? De posición del mástigo. Es imposible darle. Sin embargo, tiene otros modelos. Éste mismo, ¿eh? Lo han bajado para abajo. Éste nació estupenda esta guitarra y sigue siendo una guitarra estupenda. Si quieres Fusion, cómprate ésta. No te compres ésto. Por mucho que te pueda parecer más bonito. Y fijaos, después de hacer ésta cagada, y ya es la tercera revisión, hacen ésta. Esta guitarra. Esta guitarra así, de más estilo como jeborro. Y resulta... Y resulta... Mira dónde tiene ésto. Fíjate, no hay absolutamente nada en medio que te moleste. Nada. Totalmente libre. Aquí sí que han pensado, ¿eh? Tú estás tocando tu guitarrita. Y fijaos dónde está ésto. A 3 kilómetros. A 3 kilómetros de las pastillas para no molestar. Y te creerás que es incómodo. No. Al revés. Es comodísimo. Es comodísimo. Se cambia muy bien. Cinco posiciones. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Estas son las cositas que hacen que Harley Benton haya que tenerlo bien. Quererlo, pero de puntillas. Fusion 3. Esta guitarra, malísima. Malísima. Luego encima no es tan buena cuando la tocas. Cuando... O sea, intacto quiero decir. La comodidad no es... Vamos, ni la mitad que esta otra. Ni la mitad. Muy mal esto. Muy mal. La distancia más pequeña que he visto yo en mi vida. Imposible. Imposible de tocar. Bueno, cuando te compras una Harley Benton y no has comprado un case adicional, este viene, por supuesto, su caja grande, cuadrada, para el transporte, acolchadita, todo muy bien. Hasta ahí, perfecto. Y luego te viene, como muchísimas otras marcas peores y baratujas, te viene simplemente la guitarra en esta caja. En esta cajita. Qué bueno. Pues muy bien. Pues muy bien. Pero estamos hablando... Estamos hablando, chavales, de una marca que quiere destacar. Que quiere crecer. Que quiere ser amiga nuestra y llegar a todo el mundo. Al que tiene, al que no tiene, al que quiere experimentar cosas nuevas. Quiere tener de todo y es un catálogo estupendo. Imitación PRS, imitación Les Paul, imitación Strato, a varios niveles, varios mástiles, grosores, radios... Increíble, increíble esa imitación. Pero, por favor, lo que no puede ser es que tú, en todas las cajas de guitarritas, me traigas de regalo una pegatina y un cablecito. Coño, que ya tengo 420.000 cables de guitarra que no me hacen falta. O sea, todo el mundo tenemos nuestro cable. Joder, cuando tú te compras un ampli, te comprarás el cable, ¿no? Y, bueno, pues todas las guitarras. Y si he comprado 40, pues 40 cablecitos de guitarra. Y no será mejor, señores de Tomant, darme una fundita de tela. Aunque sea de mierda. Una fundita de mierda. Donde yo pueda... Por ejemplo, la he comprado para regalársela a alguien. No, si no voy con la caja incómoda. No sirve para nada esa fundita, pero tendrá sus asas. O para colgar atrás, ¿vale? Estará hecha del mismo material que las bolsas estas del supermercado. Para los congelados. Muy bien, muy bien. Pero por lo menos me permite un viajecito. Me permite llevarla, traerla. Si la vendo, pues oye, pues la vendo no se la doy pelada. Ni dentro de esta caja de cartón. Se la doy en la fundita y... Eso es un plus. Es un plus. Y comprar eso al por mayor no creo que deba de ser para vosotros un sobrecoste excesivo. Y entonces no hace falta tanto cartoncito que todas las guitarras vengan con su logo bien puesto y su publicidad. Porque el tío que va por la calle... Yo por la calle no voy con esto para haceros publicidad. No, yo por la calle puedo ir con una fundita. Una fundita baratita. Que ponga un Harley Benton así en blanco y que se vea bien. ¡Oh, en la leche! ¿Qué os cuesta eso? Os da más clientes. Os da promoción. Y un palé entero de un montón de esas bolsas. Oye, y las metéis en cada guitarra baratita. Pues chicos, yo creo que con eso ganaríais bastante. Y además, yo creo que... Al poco de hacerlo vosotros, irían todas las marcas a la faga para no quedarse detrás. Una funda, por favor, os lo ruego. Una funda de mierda de tela. Pero meterla. El cable no. Os lo quedáis. Es que es muy malo. Es que el cable que ponéis... Es que es muy malo, chavales. No, no sirve. Mire, después de haber probado 10.000 tipos de guitarras Les Paul. Con esa cosa que yo digo siempre. Que una Les Paul, la fabricación es más costosa. Luego, tienes más papeletas. Para que te salga una Les Paul de mierda que una Telecaster de mierda. O sea, que por el mismo precio no te compres una Les Paul. Ahora, ¿qué ocurre? Pues también les ocurre a Harley Benton. Hacen Les Paul de mierda. Y os lo tengo que decir. Hacen Les Paul los rangos de precio que son bajitos. No los compréis. O sea, son auténticamente la E. Son muy malas. Pero claro, también tengo que reconocer que tienen una línea que son estas. Les voy a enseñar. La SC 550. Estas son guitarras muy especiales. Muy bien trabajadas. O sea, clavijas de bloqueo. Todo muy bien. Esta ya la enseñé en su ocasión. ¿Qué acabados? ¿Qué color? Y con pastillas MG activas. Aquí está la pilita. ¿No? Pues una cosa muy bien trabajada. Una cosa hecha con muchísimo gusto. Pero, ¿qué coño haces teniendo la línea por debajo? O sea, están estas y luego tienes una línea custom, ¿no? La que tiene aquí los tres botoncitos ahí imitando a las SP. Bueno, son buenas guitarras. ¿Por qué quieres ensuciar tu marca vendiendo las que hay por debajo? O sea, es que de verdad. Mira, a mí me llegó un día a una y... Ay, cuando la vendía al chaval que se la vendí, le pedía hasta perdón. Y había bajado a la mitad el precio y aún así le tuve que pedir perdón. Claro, no es normal. No es normal. Eh, por favor. Si yo os quiero. Si yo os quiero. Pero, coño. Eh, esas cositas vamos a nivelarlas. Vamos a quedarnos solamente con la calidad. Y no la tenéis solamente los productos más caros. No. La prueba de ello es que acabo de decir. Uno de los productos más caros que tenéis es la Fusion 3 y es una auténtica puta mierda. ¿Vale? Me quedo con la Telecaster. Es así. Oye, vale lo mismo. Gama alta. Ahí se nota la gama alta. Entonces, eh... Es que no lo sé. Convendría un poco mirar la empresa por dentro. Mirar todos los modelos por dentro. Un poco escuchar el feedback de la gente porque os lo está dando, eh. Por internet, las opiniones y demás. Y en base a eso, aunque queráis llegar a todo el mundo, oye, tenéis que quitar aquellas cosas que os están ensuciando el pavimento. Digo yo. Cosa buenísima de toman porque no solamente venden Harley Benton en la línea de las guitarras. También venden toda clase de gear, de pedaleras, de accesorios, de repuestos. Y eso es para tenerlo en cuenta. No solamente de otras marcas y de las marcas más conocidas, eh. Como Gibson, como Fender, como Ivanez, sino de su propia cosecha. Sí, también hay Harley Benton en productos de repuesto. En pedaleras, en pedales, en cosas que tú puedes obtener la misma calidad con un precio bastante más bajo. Y además, eh, el surtido que tiene toman es un surtido bastante grande. O sea, a mí me ha ocurrido en algunas otras tiendas tener algún artículo, algún pote, alguna cosa que quería comprar y no estar disponible o simplemente que no lo tienen. Lo máximo que me puede pasar en toman, porque lo tienen absolutamente todo, es que tenga que esperar un par de semanitas a que lo traigan al almacén de Alemania o algo así. Bueno, vale, perfecto. Pero tienes ahí una referencia. Y además, como venden bien, como tienen un gran surtido y como son mayoristas y no tienen intermediarios, pues se permiten el lujo de además ponernos unos precios que son bien cojonudos. Al final, yo siempre busco el mismo artículo, el más barato, como seguramente harás tú también. Y teniendo en cuenta la rapidez, el envío, el coste y todo eso y haciendo cuentas, al final, siempre acabo comprando clavijeros y toda clase de cosas a toman. Siempre. Es que es curioso, es que vuelvo a decir, es que no les esté lamiendo el culo, es que si tú ponderas todas las características y todas las cosas, es que a veces, mira, me ha sido más cómodo comprar en toman que comprar en la tienda de al lado del barrio en Madrid. Y es que es así, es que es así. Pues bueno, tienes un gran surtido, vas a por una cosita y aprovechas para comprar otras dos. Oye, pues me acuerdo que vi un golpeador de Telecaster que me gustó y tal, y en un solo envío, en un par de días lo tienes en casa y está genial. O sea, que vuelvo a repetir, es que no es que me estén pagando, es que estoy hablando objetivamente de lo bueno y de lo malo. Venga, otra cosa mala para que no me digas nada, eh. Venga, te la digo. Bueno, antes que nada, oye, pasate por Spotify o por donde quieras y busca estos. Anda. De verdad que buen ratejo pasas. Bueno, una de las cosas peores que tiene toman en contraste con una de las mejores cosas que es la de la garantía del money back. A mí esa garantía me parece excelente. Tener una cosa y no quererla y que la puedas devolver sin compromiso y tal. O sea, mientras tú cuides la cajita y no la rompas, perfecto. Y bueno, ya está ahí, pues todo perfecto, todos contentos y ellos basan su política también mucho en eso. Oye, no vamos a obligar a nadie. Y aunque nos dé más trabajo, oye, el caso es que la gente pueda hablar bien de nosotros. Es decir, la guitarra no me gustó, pero qué buena la empresa que me devolvió el dinero, no me puso trabas, perfecto. ¿Y lo que pasa con esas guitarritas que devolvemos? Pues una cosa que a mí no me gusta nada en concreto. Primeramente, no le preguntan a la persona por qué ha devuelto la guitarra. ¿Vale? Y eso sería estupendo, porque si, oye, no solamente hay veces que se devuelve la guitarra porque tiene un meco, porque se dio un golpe, encontraron un fallo en la pintura, cosas... No. Hay veces que hay que comentar con el fabricante o con el distribuidor, en este caso, que esa guitarra cuando se tocó, trasteaba, no tenía bien la acción, probablemente fallaba el encastre. O sea, que hay que darle una vuelta. Pero, ¿qué hace Tomann con sus Harley Benton? Es una cosa que a mí no me gusta absolutamente nada. La meten en el llamado B-Stock. B-Stock. Es una manera de coger una guitarra que alguien ha devuelto o que por alguna razón no se ha puesto a la venta, digamos, de primer orden y te la cuelan a ti. Claro, te la venden a lo mejor 80€ más barata y tú vas y te metes de cabeza. Y entonces lo que estás tú es heredando aquel fallo que tuvo la guitarra por el cual se Se devolvió a toman Entonces Lo normal Sería invertir un poquito de tiempo Sobre todo con el cliente Para que te explique Por qué no le gustó la guitarra Qué es lo que le pasó Porque, ¿saben lo que me ocurrió a mí una vez? La primera vez Que yo compré un modelo de Telecaster La TE62CC Me parece que era La compré con un B-Stop Cuando me llegó Yo pensé que era una guitarra de puta mierda O sea, tenía una estética buena Pero se tocaba muy mal Y lo que pasaba Es que la guitarra era defectuosa Y además se lo dije Me habéis enviado un B-Stop Y además, esto no se puede tocar Esto no tiene ningún rayajo ni nada Simplemente que Algo aquí está fallando la construcción Porque veo que los materiales son buenos Y en general se veía todo bien Pero algo está fallando Bueno, efectivamente Se la mandé Bueno, yo en concreto En fin Tengo más posibilidad interna De hablar con ellos Pero les dije Oye, esto es un despropósito Entonces me mandaron otra TE62CC Es una guitarra cojonuda Es una guitarra acojonante Y esto me lleva a la siguiente reflexión Como siempre Es que si yo me voy A un lugar donde Por ejemplo No sé Te voy a decir Si yo me voy a Bilbao Y allí hay un pincho de De jamón york con espárragos Que está causando sensación Y la gente va a ir solamente Para comprárselo Y para degustarlo Pero ese día El cocinero No tiene muchas ganas Y yo que sé Lo pillo de Malfoye O cualquier cosa Y me hace Un pincho Una tostadita De mierda Lo más normal Es que yo me vuelva a Madrid Diciendo Pues mira Las famosas tostadas de Bilbao Son una puta mierda ¿Vale? Y los demás dirán Pero qué estás diciendo Son fabulosas Son riquísimas ¿Vale? Pero es que la excelencia mía De ese día en concreto Que el tío no quiso hacerlo bien Es que son unas de mierda Y lo mismo te pasará Si viajas a Roma Si viajas a Singapur O cualquier cosa de esas Si la gente no se lo toma bien Entonces En este En este aspecto Cuando toman Te da una guitarra De B-Stock Lo que te está dando Es una cosa defectuosa Que tú te vas a comer Te va a dar Una impresión malísima Y después El boca a boca Que es lo que funciona Comercialmente más Tú vas a decir A todo el mundo Que esa guitarra Es una mierda Y no es verdad Esa guitarra es fabulosa Pero a ti te dieron Una defectuosa Esas cosas Comercialmente No son Bien pensadas Señores de Tomas Bueno Y ya para terminar Y no dar mucho el coñazo Os diré Que Comprar por ejemplo Una Telecaster Si tú estás animado De hacer algún experimento O alguna cosa Fíjate lo fabuloso Que es Poder comprarte Un producto De una calidad Media Alta Bastante potable Con una estética Muy buena Y poder tú Experimentar Experimentar Lo que por ejemplo No harías con otras marcas A lo mejor Te compras una Fender Mexicana Y te da un poco De apuro Meterle mano Te crees que no vas a saber O quien sabe Bueno Lo mejor del mundo Es estar tranquilo Comprándote Una guitarra Que tiene unos componentes Buenos Y además Tú no vas a tener miedo De meterle mano Y además Sabes que toman Va a tener siempre Disponibilidad de piezas Y de cosas así Luthier O persona Que está en su casa Y quiere Experimentar Quiere saber Qué es esas cosas Que hablamos todos Cómo ajustar la guitarra Cómo cambiar las pastillas Oye Quieres un mueble de prueba Perfecto Oye Y si luego encima Lo haces con amor Y lo haces bien Te fabricas tu guitarra Y vas presumiendo Por ahí De haberte hecho Un gear Tú mismo Con un producto Que está Pero que muy Pero que muy bien Y nada más Chicos Esas son A grosso modo Las cosas buenas Y las cosas malas De Harley Benton Pero claro Luego está La opinión de cada uno Las experiencias De cada uno Pero yo os digo una cosa Si estos siguen así Si estos siguen así Se van a comer el mercado Y perdonad Que os lo diga Así de claro Pero es que Se lo merecen Lo siento A quien no le guste Que lo sabrá No le gustará Toma No le gustará Harley Benton Pero Se van a comer El mercado Escuchando A gente como yo A gente como tú Escuchando Que escuchan No te creas que no Estas cositas Que yo te he dicho También se las decían Al principio Con otros problemas Que tenían Y los usanaron Escucharon Y cambiaron De la misma manera Que cambiaron Esas cosas De esa misma manera También ahora Van a escucharnos Van a escucharnos Van a querer Que estemos satisfechos Y cada día Cada día Cada día Se convertirán En una marca Mejor Que dé un mejor producto No como esas marcas Y esas cosas De las que he hablado En otros vídeos Que jamás Pero jamás Escuchan al cliente Así que nada Bueno Os deseo Que estéis bien Y nada Rock and roll Besos Hasta luego